Bajo de las estrellas anduvo mi Jesús En el jardín del Getsemaní Donde nunca se oró, Cristo se arrodió Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre Celestial Él clamó bajo del olivar Cuando al Padre oró, muy triste se quedó Fue amarga la copa que él bebió Gloria sea dada a él Mis pecados se llevó Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre Celestial Él clamó bajo del olivar Música Gracias por ver el video